¡Vamos, pelados! Alejandro Zunia, área 2. Alejandro Zunia, área 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ¡Pega la rodilla, pelado! ¡Pega la rodilla, la cadera! ¡Asegurame! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡90 grados! ¡Excelente! ¡-Perfecto! No, no escuches nada, pelea, estoy contentado. Vamos. Eso es, eso es, eso es. No sabes qué hacer, pelado. No sabes qué hacer, pelado. Y enchantado, mata el juego. Pelado, el hombro en la cara. Mate. No veo que se siente el hombro. Eso, eso. Me llamo el hombro en la cara. Me llamo el hombro en la cara. Vamos, pelado. Vamos, pelado. Vamos, pelado. Vamos, pelado. A volar, a volar. Vamos, pelado. ¡Gracias! Alejandro Zúñiga, Alejandro Zúñiga, Alga 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!